Señor Víctor Marcial Zamora Mesía, ¿Promete por la Patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de salud? ¿Que os confío? Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la Patria os premie, y si no, que la Nación os lo demande. Felicitaciones. Felicitaciones.